47.60 de Maricorio, no puede deshacer Paulino, voce a la última venta, voce a los últimos metros, Tony Levy por Latinoamérica, por República Dominicana, Mari, Levy, Paulino, gozar de oro para República Dominicana, 48.15, y nuevo Rancor Bolívar, nuevo Rancor Bolívar, Bueno, ahí estaban viendo la reacción del presidente Luis Abinader, viendo la carrera de Mari Lady Paulino del pasado viernes, cuando se coronó la reina definitiva, la campeona olímpica de los 400 metros planos, la carrera más difícil que la atleta, ella misma ha dicho que ha corrido, esa disciplina es la más complicada, según sus palabras. Claro, de acuerdo a la explosividad que tiene su cuerpo, de hecho tiene un desafío, lo ha manifestado, de querer correr por lo menos 800 metros planos, tiene ese desafío, y conociendo su espíritu, su talento inherente, pues puede lograr un éxito, puede lograr una medalla por lo menos en los 800 metros planos. Pero el presidente Luis Abinader, además de tener esta reacción, que fue muy conocida, pues también tuiteó, Mari Lady nos llena de orgullo una vez más, con su oro en París 2024, y un récord olímpico de 48.17 segundos, ha elevado el nombre de la República Dominicana al más alto nivel, eres una inspiración para todos nosotros, Mari Lady, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, Diablo, se pregunta o no, uno reflexiona más bien, Diablo, ¿qué instrumentalización hacen estos políticos del talento, de la honestidad, de la diafanidad, con que se ha manejado Mari Lady Paulino? Y creen que echan por tierra la incapacidad, la mediocridad, con la que han gestionado las políticas públicas deportivas. Eso no se olvida, señor presidente Luisa Binader. O nos vamos a olvidar de aquel reclamo que ella hizo en agosto de 2022, cuando dijo que fue prácticamente sola a competir en un mundial de atletismo, donde no tenía siquiera su preparador físico, su masajista, y no pudo estar presente su entrenador, el cubano Yacin Pérez. Nos vamos a olvidar de eso. Nos vamos a olvidar, nos vamos a olvidar de las veces que ella ha hablado a favor, no solamente de ella, sino de la clase deportiva y de la federación a la que pertenece, que es el atletismo. Ustedes no saben que ella ganó la plata en el año 2021, cuando ella irrumpió con fuerza en la escena deportiva, ese golpe de autoridad que dio, también sin preparador, sin masajista. Ustedes saben eso. O sea, si usted ve la trayectoria de Mary Lady, es un talento que pertenece básicamente a lo inherente, a ella misma, a la fuerza de su voluntad. Parafraseando y usándolo más a favor, aquel nombre del triunfo de la voluntad, de la famosa documentalista del innombrable alemán Lenin Riefenstahl. La verdad es que nueva vez Mary Lady Paulino es instrumentalizada por estos políticos, que, repito, no hacen absolutamente nada por la clase deportiva. y cuando le hacen erogación de recursos a los federados, bueno, peor, es peor, la clase federada es peor todavía que el gobierno. Y es mucho decir lo que yo estoy diciendo, es mucho decir lo que yo estoy mencionando aquí. Y vaya a ver, vaya a ver, tan solo este año, las federaciones tenían un maldito lío y República Dominicana estaba casi a hacer borrada de los Juegos Olímpicos porque no se ponían de acuerdo los federados, porque habían renunciado una gran parte y le dieron un golpe de estado al presidente actual del Comité Olímpico porque tenía, supuestamente, o quería, tener cuentas claras y quería pasarle auditorías a las federaciones. Marilé de Paulino ha criticado varias veces a su federación, ha criticado al gobierno porque recibía hasta no hace mucho 10 mil pesitos del programa ese, Parni, y después se lo aumentaron a 25 mil pesos. Y una atleta de su nivel, ¿usted cree que está a pagar nadie que 25 mil pesos? Cuando ella en una entrevista amplísima con el periodista Jansen Pujols dijo que requería de un equipo de masajes que cuesta 15 mil euros y no lo tiene, ese equipo de masajes no va a ir solamente para Mariléidy, no va a ser un antojo de ella, no, no, ese equipo va para todos los competidores de atletismo. Y miren, señores, si es algo que tiene que ver con su talento inherente, que se lesionaron la mayoría, señores, de los atletas, de la mayoría de las categorías, eh, a men de los boxeadores, ¿no?, que tuvieron su medalla de bronce muy reconocido también y yo creo que va al igual de oro en el sentido del abandono en que tienen a la clase deportiva aquí. Pero... Coño, coño, pero como está esta vaina. Sí, eso es apoteósico. De oro, imagínate, pero hasta de bronce. No, no, y te digo, Mario, o sea, la federación de atletismo es tan mediocre que debería ser investigada, señores, y de paso todo el movimiento federado olímpico, yo digo, sin excusa. Y si hacemos una arqueología, hasta esas figuras señeras de las federaciones del comité olímpico dominicano caen. Sí, hasta esos grandes nombres son cuestionados, hablo de José Joaquín Puello y hablo de Luis Mejía, coño. Cuidado, Cuidado, porque yo me acuerdo que una vez le dio una golpeada a un periodista y él dijo, criticó a Luis Mejía y él dijo, eh, investiguenlo. Yo creo que tú busques la noticia del año 2023 en un periódico, en el periódico Diario Libre, que es un periódico que responde al partido de gobierno. Y que en el momento en que Mary Lady pues hizo publicar unas quejas, yo creo que ustedes recuerden, y a los que no lo sepan, que se entren ahora de cómo les respondieron a través de un periódico. El gobierno, el gobierno le respondió a ella. Sí, 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 mira, y fue un periodista deportivo. Creo que deberían pedirle disculpas. Tanto el que escribió ese artículo como el periódico en sí y hasta el presidente de la república. Mira, quien escribió ese artículo fue Dionisio Sol de Vila, reconocido periodista deportivo, ¿verdad? Él, a propósito de su participación el año pasado en el Mirin de París, ganó la carrera que forma parte de la famosa Liga de Diamantes. La Liga de Diamantes, señores, como la serie del Caribe de cada año de un equipo o de un atleta, en este caso atleta de la Federación de Atletismo. Dice que es un evento profesional, lo puso en mayúscula, no federado, por el que los atletas que compiten reciben pagos por participar. Dice que Mariledis recibe entre 10 mil y 20 mil dólares solo por hacer acto de presencia. Al que gana su carrera, como fue el caso de Paulino, en París se agregan otros 10 mil. O sea, dice él que Paulino se embolsilló unos 30 mil dólares por su triunfo en la capital francesa ese fin de semana. Y empezó, dice que con todas las exigencias que hace Paulino, las exigencias que ella hace, las exigencias no son justas. Ella es injusta, dice él. Sí, él dice que es injusta. Y oye lo que se lleva, 30 mil dólares. Usted cree que es mucho y yo le acabo de hablar de un equipo que se necesita para masaje que cuesta 15 mil euros y que no lo ha conseguido la federación. Y esta mujer tiene un equipo, tiene a su preparador físico, tiene a su coach, tiene un equipo grande. 10 mil dólares, Maracayo, se le van rapidísimo. Pero lo que él quiere decir ahí es que y lo que quiere decir es es que eso no es problema del Estado. Que no es problema del Estado. Esa competencia donde ella fue es un asunto privado y que lo hacen por dinero. Y hace la comparación, una comparación. No, no, una comparación ridícula. Con jugadores de Grandes Ligas. Él compara, imagina usted a Fernando Tati Jr y a Juan Soto. Oye. Exigiéndole al Estado que... Muchachos que son millonarios desde que le dieron ese bono, los bonos por firmar de los equipos de Grandes Ligas. Él está comparando el millonario... O sea, el mega millonario negocio de las Grandes Ligas con esta liga atlética, esta liga de atletismo. Y él sabe muy bien que el atletismo requiere de un apoyo estatal. Pero, señores, vayan a ver el caso del programa de Brasil. El famoso Bolsa Deportiva. ¿Cómo es, señor? ¿Cómo lo hace el gobierno de Brasil? ¿Cómo va segmentando a los atletas? Desde lo que, verdad, desde los paralímpicos, de lo que vienen capacidades físicas diferenciadas, hasta los top. ¿Cómo va haciendo esa escala? No deja de apoyar a ninguno. Pero, Marileide y Paulino, en esa entrevista muy reveladora, que lo invito a que lo hagan, a ver, que lo vean, que le hizo el periodista Jansen Buchholz, ella habla claramente... Eso es reciente. ...del año pasado. Ya, sí. No, no, casi tiene un año, pero es muy reveladora. Y se hizo viral, se hizo viral el corte donde ella decía, desencantada, que se planteó en una ocasión no representar a la República Dominicana. Entonces, esa frustración que ella carga, ¿usted cree que se va a curar con recibirla en un aeropuerto haciendo bulto? No. No, eso no se cura con esa vaina. ¿Y tú sabes qué? Tampoco se cura con que le den dinero. Porque esto, esto es un programa, señores, es una planificación que se hace. Y nunca ha existido en el deporte dominicano. Mira, yo voy a aportar un dato. Mira, tú sabes que Marguerite tiene una, hizo una denuncia también que para mí es muy escandalosa. Más que todo eso, porque hay sus bemoles con el tema de la participación de Marguerite en competencias profesionales que no son las Olimpiadas ni las Panamericanas. Que el incentivo ahí es un premio en dinero que Marguerite se lo ha ganado y eso es lo que dice Sol de Vila. Sino el hecho de que, por ejemplo, para sus actividades hay una dieta que le otorga el Ministerio de Deporte a estos atletas de alto rendimiento. Y a partir de eso cuando se le ha acumulado a Marguerite ¿qué le deben? Casi 4 mil dólares. Dios mío. Desde 2021. Dios mío. Escuchen bien. Dios mío. De su cuarto. Entonces, yo te digo a ti, coño. ¿Qué dices? Escuche, pero oye lo fuerte. Entonces, cuando tú ves que se, tú le reclamas a Marguerite y por ejemplo a Kizor de Vila que ella hace sus reclamos justos. Mírame, yo soy un ente de alto rendimiento que tienen que apoyarme y no me apoyan. Y tú le sacas en cara, no, porque tú participaste en tal evento profesional pero que no es Panamericano y Olímpico. Es verdad. Que por un premio, una cuota que te dan que ya se la ganó. Eso no exime al Estado de su responsabilidad. O sea, tú no puedes decirme a mí, por ejemplo, que por el hecho de que yo me estoy ganando una competencia profesional donde me pagan un dinero, el Estado tiene licencia de liquidarse con la responsabilidad que tiene para conmigo en una función específica. ¿Por qué? Porque el Estado no es un dinero privado. Es un dinero que ponemos todos los dominicanos y se destina para políticas públicas y en este caso deportivas de alto rendimiento. Entonces tú me podrás decir y yo hasta te lo compro. Bueno, ella participó en tal evento deportivo y ganó y se ganó 10, 15, 20 mil, se embolsó 30 mil dólares como dice Sol Deville. O sea, esos 30 mil dólares que ya se ganó ella, no fue que se lo ganaron, fue que se lo ganó. No fue el Estado que lo aportó, fue que ella compitió y ganó. Eso es justificativo para que el Estado no le pague su dieta desde 2021. Eso es lo que quiere explicar el proyecto de aquí. O no, simplemente se está limitando de darle la información. No sea injusto, oye la cachaza de que ella no sea injusta con el Estado. Ella, porque ella supuestamente ha sido altamente apoyada por sectores privados inclusive. Destaca él. Y yo con mi sobración porque hay que medir las cosas en su justa dimensión. Si ella ha tenido la suerte de ser apoyada por el sector privado, eso no exime al Estado de la responsabilidad para con ella. Porque el hecho que tú me digas a mí de que sectores privados estén financiando a una atleta no quiere decir que el Estado lo está haciendo bien. Ojo, María de Paulino, por ejemplo, cuando inició este trayecto de su carrera deportiva, ella no empezó en atletismo. No empezó en atletismo. Corriendo. Quien le sugiere eso inclusive fue el ministro de entonces, Jaime. A mí, mira, tú tienes aptitudes para este tipo te va a ir mejor que donde ella ha decollado. Ahora, eso, en ese momento, tú dices, bueno, lo hable por Jaime. Pudiera ser, pero era el ministro, le tocaba. Lo criticable habría sido que él no hiciera eso. Lo criticable es que ella no reciba el apoyo del Estado como atleta de altos rendimientos. Y yo digo todo esto por el revuelo que se ha armado con relación a las denuncias que ella ha hecho. Que si bien es cierto que ella, en la forma, para mi entender, en la forma, quizá no es la más acertada, no es la más asertiva, no es la más precisa, porque ella no es comunicadora. Ella no es licenciada en comunicación social. ¿Verdad? Ella es lo que es una atleta de alto rendimiento que viene de extractos humildes. Lo que hay que ver es el mensaje, el fondo del mensaje. Y lo que ella denuncia que lo está haciendo desde su experiencia no es algo particular de ella. Es que en la República Dominicana la política pública de deporte, de alto rendimiento no sirve. Eso no es de ahora. No sirve. No venden apoyo porque el incentivo para mí es un desincentivo. ¿Cómo tú tienes un atleta que no le pagas dieta, que no cuenta con un equipo técnico, médico, de entrenamiento, ni nada? Simplemente vaya y compite. Pase hambre y vaya y compite. Corra descalzo y vaya y compita. Si gana medalla, entonces te doy 15 millones. Coño, entonces aquí no importa el atleta. No importa. Lo que importa es la maldita foto de la medalla. Si viene con una medalla, se graban todos viéndola y aplaudiéndola y excelente y representa a Dominicana, ella no representa a Dominicana. Eso es falso. Porque si usted dice que representa a Dominicana estatal, lo que usted representa que se grabó viéndola es una vergüenza lo que estaría representando. Porque usted me está diciendo a Miguel que ella está representando eso de lo que ella se ha quejado, que el Estado Dominicano no la apoya ni a ella ni a ningún otro atleta. Eso ella representa. Ella no representa eso. Ella representa la perseverancia del dominicano que pese al abuso de estos gobernantes, de estos gobiernos y de estos ministros infuncionales como este ministro de deporte que hizo una actividad que pareció un cine para ver a Marileni a esa misma que él le debe los casi 4 mil dólares de dieta que no se lo pagó. Y no solamente eso. A esa misma que la manda a competir ¿verdad? Y la manda a entrenar a que se lesiona y se joda porque no puede tener un equipo médico que la asista. Ni ella ni ninguno de los atletas. Ahora, como ella ganó oro sin él, sin el apoyo de él, ahora le preparó una alfombra roja y un cine para verla y un bulto hegemónico. Entonces, ella representa eso. Ella no representa eso. Ella representa al dominicano de abajo. Ella representa al dominicano que por su propio esfuerzo ella se está ganando, se está ganando este puesto en la historia. Y ahí no hay nada del Estado invertido. Ahí no hay nada de apoyo del Estado. Cositas que han pasado. Bueno, pues ella tuvo que le pagaron. Coño, maña afuera, viene ganando sola. Al final, algo tienen que sacarle casi por obligación al Estado y no porque el Estado se lo brindó como apoyo que signifique algo para ella ganar. si fuera por lo que le ha hecho el Estado o el Ministerio de Deportes o la Federación de Atletismo por White Lady, ella no ganara ni medalla de plástico si fuera por lo que han hecho por ella. Y eso lo ha ganado por ella porque ella decidió y se entregó a hacer esa carrera deportiva. Tanta mierdería que hablan de Cuba y ella en esa entrevista con Jansen Pujols habla como cinco veces, hace referencia por lo menos cuatro o cinco veces a la forma en que Cuba capta a sus atletas. Como ella dice, mira, desde los cinco años los identifican, los van apoyando. Cuba, señores, un modelo fracasado de hiperplanificación de la economía totalmente fallido que no promovió nunca el crecimiento de la industria nacional. Esa misma Cuba sigue siendo un modelo de referencia a pesar de todo a nivel deportivo y de planificación. ¿Por qué será? Porque piensan en ese atleta, porque lo hacen, porque invierten recursos, lo poco que tienen, lo hacen a favor de sus atletas. Y aquí que estamos en mejor situación, no tenemos ninguna excusa. No tenemos ninguna excusa, señores. ¿Tú sabes qué hizo, por otra parte, ese ministro de deportes? anunció de forma avergonzante a uno de los ganadores de la medalla de bronce de los boxeadores que le iba a comprar una televisión a la mamá de uno de ellos para que pueda verlo, coño, ganando la maldita medalla. Y lo anuncia, así lo anuncia, haciendo, coño, capitalismo del desastre, coño, porno, miseria. Y eso es el maldito ministro de deporte que nosotros tenemos, esa vergüenza de ministro de deporte que tenemos aquí, coño, mano, que viene del maldito deporte federado también, participando de esa vagamundería, coño, que es el deporte federado en República Dominicana, que un gobierno que se repete, coño, lo intervendría, coño, y limpiara toda esa maldita lacra que están ahí, que tienen, coño, tú suma los años que tienen esos tigres ahí, y dan como 300 años, ¿por qué será que tienen 300 años chupando de la maldita teta? ¿Por qué será? Miren los resultados, miren los malditos resultados para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo es que está distribuida la cosa en el deporte federado. Es increíble que nuestros atletas tienen que ser un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno para poder alcanzar medallas a ese nivel. Con lo que nosotros hemos demostrado el potencial, por ejemplo, nosotros dominamos las grandes ligas, ¿por qué? Porque esos muchachos que viene un cazatalento ahí, que tiene 16 años, lo ven jugar, dicen, espérate, este muchacho no puede tener problemas de alimentación, no puede tener problemas de que su familia, que no, ven, lo agarran, le dan un dinero, y lo van entrenando, ese muchacho no tiene ningún tipo de problema, y ¿cuál es el resultado? Que somos el país que domina las grandes ligas a nivel de Latinoamérica y del mundo, después de Estados Unidos. Ese es el resultado, ahí está, o sea, somos, tenemos las condiciones para ser de los punteros en el medallero, y aquí hay dinero para eso, aquí hay mucho dinero, y ese periodista, un trabajo de mercenario, cuando un atleta de ese nivel se queja, osa quejarse, y los gobiernos, ustedes saben que tienen sus periodistas, ¿no? Y cuando viene este periodista dice, no, esa atleta es injusta, porque esa competencia de diamante es algo privado, donde a ella se le paga, imagínese, el Estado tiene que costearle eso a ella, ¿no? Es como que si nosotros, el Estado tenga que costearle a un grandes ligas, no, eso, eso sí es injusto, ¿por qué? Si Mary Lady no es el fenómeno natural que es, que tuvo que lidiar con todos los problemas de alimentación, de donde viene, de preocupación, y aún así alcanzar lo que alcanzó, es un fenómeno, entonces, ese poco apoyo del capital privado, si tú lo quitas, pues, ¿qué hubiésemos tenido? Ahí está Lugelin Santo, otro fenómeno, otro fenómeno, y otro que se quejó también, claro, y se quejó, y tenemos otro fenómeno como Félix Díaz, que ganó en oro, oro de boxeo, del año 2008, Luis Pied, Gabriel Mercedes, y todos se quejaron, Gabriel Mercedes más políticamente correcto, este periodista que se queja porque la exigencia que ella hace de un masajista, como si eso no es extremadamente necesario para representarnos allá, como que es un lujo, que se cuestione los beneficios que tienen nuestros diputados, vamos a ver, vamos, esos beneficios que tienen y es injusto Dionisio Sol de Vila, porque, óyeme, si hay algo que le da preparación a un atleta de ese nivel, es el fogueo constante con los mejores, ahí es que tú te superas, ahí es que tú te comparas, si tú no tuvieras ese fogueo, tú fueras una mierda, si Mary Lady no compitiera año a año con las mejores y no midiera realmente su talento con ellas, no le viera cuál es su técnica para superarlas, no les identificara, tú hubieras jodida, si se lleva Dionisio Sol de Vila, tú hubieras jodida aquí, claro, otra prueba de las condiciones que tenemos, Félix Sánchez, por ejemplo, sangre dominicana, sangre dominicana, pero Félix Sánchez no se formó aquí, exacto, tuvo el apoyo de una potencia que sí se concentra en apoyar a sus atletas, a librarlos de esos problemas que son propios de países bananeros y para que se concentren en los que tienen que concentrarse y mira lo que logró Félix Sánchez, nos regaló unas medallas, nos regaló unas medallas, entonces, esta Mary Lady, ¿cómo puede sobrevivir con 25 mil pesos? ¿Cómo puede? O sea, mira, si no es por Adidas, si no es por el Banco Popular, si no es por el programa Creso de los Bichini, Mary Lady estuviera jodida, viendo Tusa. Entonces, los que la patrocinaron a ella, de ese sector privado que tú dices, son los que deberían entonces grabarse los videos como se grabó el presidente de la República, ¿verdad? Y que reciban su agradecimiento, gracias al sector privado, pero el presidente de la República, grabar un video así, y tratar de capitalizar eso, cuando Mario Herrera ha dicho que le deben cuatro mil dólares de dieta, eso es inmoral. Inmoral, así mismo. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo y estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo por Wynn TVO, Quisque Siembra TV, Siembra TV, que también se retransmite por una amplia red de sistemas de cable en el Cibao Central de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche.